Elisabeth Louise Bugelebrun, María Antonieta en traje de gasas. La exposición de este retrato de María Antonieta en el Salón de 1783 provocó un escándalo inmediato. Fue retirado por la presión pública, que convirtió en objeto de burlas esta reina en camisa, cuya representación todo el mundo consideró inapropiada. La reina, por el contrario, apreció manifiestamente esta tela, ya que envió tres réplicas a diferentes mujeres de su familia, y en 1786 aún reconocía que se trataba del retrato más parecido a su propia persona.